¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con una partidilla de The Bloaking Dead, este minijuego de Hypixel donde te dan una serie de armas y recursos o suministros para poder sobrevivir en una horda de zombies que te ataca como ven ahí, ahí pues a un ladito donde dice Time to Rescue es el tiempo que va a durar la partida, cuando se acabe te van a rescatar tienes que ir a un punto del mapa y te salvan y pues se acaba la partida y si sobreviviste pues ganaste así que pues yo voy a ir a buscar cofres donde hay suministros aquí no era un cofre, creí que era un cofre, que extraño a ver vamos a buscar cofres para encontrar suministros y pues encontrar más balas, no sé vamos a buscar, a ver si encontramos algo, aquí no hay nada, no tenemos que encontrar una a ver, vamos a ver si lo encontramos, como ven aquí hay un cofre, no necesitamos suministros, eso sí, a ver, vamos a ver si encontramos vamos a ver si aquí, aquí, aquí creo que en esta casita hay a ver vamos a buscar, son cofrecitos pequeños, aquí se los robaron, no tomaron todos los suministros que mal, también te pueden dar algo de armadura le pego con la mano se lo han robado todo, en serio allá también hay algo pero espero que no lo hayan tomado tan bien como ven, pues con el click lo mato al zombie con las balas te dan esta, que es la pistola normal la M16, que es más rápida y la shotgun, que puedes matar a varios zombies de un tiro está genial así que, como ven, ahí tengo la 27 de balas esta es la normal 10 de la rápida, de la M16 y de la escopeta 1 nada más a ver, vamos a ver si estos cofres ¡ah! ¿en serio? ya han tomado todos los cofres aquí hay una persona robándolos vamos por cada kill que te haces te dan una moneda muy bien ¿aquí no hay cofre? sí, sí, ahí, aquí aquí, aquí genial, es un compañero ver, miren ¿en serio? ahí se mueren con 3 balas aproximadamente de la normal de la escopeta pues puede ser un kill de 4 no sé si se puede hacer de más pero kill de 4 a ver, vamos a ver si matamos ese ahí creo que lo ha matado él pero le hemos ayudado a ver vamos a ir con esos compañeros para que no nos maten vamos compañeros si podemos aquí con spinky y un gnome algo así unión hd a ver, vamos a buscar miren, vamos a matar a este zombie de aquí creo que se puede hacer headshot y si le das creo que de una bala muere no estoy seguro vamos a ver si por aquí hay cofres a ver aquí hay vamos mucha comida balas vamos malita vamos vamos a ver aquí ya tenemos más cosas nos damos un paquete de vida y nos queda otro de vida vamos a ver tenemos más balas ahora sí es que seguimos con nuestro equipo vamos equipo, vamos tenemos que seguir hasta que se acabe este espera infernal para que lleguen los de rescate a ver vamos a creo que han tomado todo creo que ya cambió las cosas que tenía el cofre tengo más lol casi me mata así que vamos a ver aquí no te tienes que separar mucho de tu equipo porque si te quedas solo estás casi muerto como ven ahí hay otro quiero matar a nuestro compañero nuestra compañera a ver voy a buscar a otro cofre a ver si no hay por aquí no hay por aquí lol que rápido que rápido actúo aquí hay varios zombies vamos a ayudar ahí vamos a ver vamos a buscar suministros aquí entre más suministros tengas mejor te va a ir ya que más balas tendrás más balas etcétera así que pues te será más fácil ahí hemos matado a estos zombies que están por aquí aquí hay suministros sí, sí, sí aquí hay cosas tiradas de un compañero así que es porque alguien murió aquí vamos huye 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 super recance corre, corre oh lol me hubiera muerto ahí no creo que ya saltan así que ya es más peligroso aquí es nuestro compañero que había muerto mira vamos a hacer la escopeta ahí hemos matado a cuatro de un solo tiro como ven ahí estaba uno de nuestros compañeros ya tenemos más balas vamos escopeta vamos no nos falles ahora solo nos quedan un minuto y treinta y cinco tenemos que tener mucho cuidado vamos ese era nuestro compañero vamos estamos solitos no tenemos compañeros y tenemos que vivir vamos vamos ahí hemos matado a más personitas vamos la M17 M16 a ver a ver este zombie corre muy rápido lo estoy notando no han volado zombies por acá no a ver vamos mueran mueran malafuacas vamos creo que vamos a poder vivir solo quedamos diez jugadores vamos ah en serio nos va a matar uno solo corre solo nos quedan bueno nos quedan muchas balas de escopeta así que creo que podemos vivir no sé donde sea el centro de el punto donde donde nos rescatan ahora si spawnean mis zombies lo sé no no hay lag creí que había lag después de sobrevivir siete minutos tú puedes correr a la zona de rescate y donde es la zona de rescate es lo que no tengo idea de donde sea la zona de rescate ya que he jugado algunas partidillas pero tampoco tantas vamos survive survive 3 minutos till heave no sé qué pasa aquí soy yo una música toda tétrica y no sé dónde tengamos que ir ahora no sé dónde esté la zona de rescate no tengo idea de qué tengo que hacer ahora aquí hay recursos vamos hermano tenemos que vivir no veo nada no veo nada dónde es la zona de rescate amigo tú sabes amigo tú sabes dónde es vamos no lo mates vamos amigo nosotros podemos tiene un logo ahí de youtube aquí es di que sí cierra cierra no ah ok no no hemos muerto lol wow qué tensión lo ha matado no no sé dónde era la zona de rescate creo que es lo que voy a tener que que ver ahora porque lo teníamos lo teníamos pero nos nos hacía falta ver dónde era la zona de rescate no sé si fuera allí a ver voy a ver si dice algo de zona de rescate quedan cinco jugadores reserve no no tengo idea de dónde era la zona de rescate no sé si tampoco fuera allí no tengo idea de dónde era ya sólo queda un jugador y creo que se va a morir primer lugar VIP más segundo lugar ahí lol no he quedado en ningún lugar así que bueno pues este mini juego la verdad me ha parecido muy entretenido espero que les sea gustado también a ustedes así que vamos a ir al lobby y pues después voy a grabar otras partidillas la que me parece muy entretenido sólo que voy a intentar encontrar esa zona de rescate pero no sé por qué no sé no sé si tengas que ir realmente a la zona de rescate o sólo tengas que sobrevivir para para quedar en segundo en primero segundo o tercer lugar es que no estoy muy informado de este minijuego la primera vez que juego pero me pareció muy entretenido y decidí grabarlo así que pues nada pues espero que les sea gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse si aún no le están 15 likes para más minijuego para más de este minijuego no lo olviden así que pues hasta la siguiente adiós chau 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 chau